Le den un aplauso a Tierra Cali, por favor que se escuche fuerte la iglesia. Muchas gracias. Muchos años de carrera, muchas canciones, y esta es una viejita, pero bonita todavía. Como dice, todos juntos allá atrás y este no lo bien que nada. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 recordando éxitos vamos a ver gracias por tanto cantar y bonito gracias que bonito cantan esta noche vamos a recordar otro éxito más se llama 400000 y 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